Ya, ni tú ni yo sabemos lo que tenemos Pero al estar solo, solo enloquecemos Tú me celas y yo te celo Por este loco amor, mejor mi amor brindemos Todo esto es algo poco entendible Para ti lo soy todo el otro día invisible Entiendo que lo nuestro sea algo flexible Pero no por eso será indestructible Admito, no nuestro fue un mito o leyenda Dudo que Cupido en esto nos comprenda Ya estoy perdido como perro en una selva Siendo presa fácil no seré su ofrenda Estando juntos sentimos que nada nos frena Se detiene el tiempo con reloj de arena Tus besos, mi sangre siempre oxigena Es una rara enfermedad que está corriendo por mis venas Ahora reirás, después me extrañarás Y dirás los bellos momentos que dejé pasar Te arrepentirás y querrás volver Pero lamentablemente el orgullo ganará Pero tranquila, si en esto no existe rencor Mucho menos si aquí nunca aburré al amor No, el amor ficticio como cuentos de hadas Donde yo soy el caballero y tú eres mi dama Yo hablo del amor sincero, del interior No, un falso sentimiento que demuestra el exterior Lo fuimos todos como a la vez lo fuimos Nada, la vida avanza, no se basa en experiencias pasadas Solo mira al frente, mira a tu alrededor Estás sano, estás vivo, hay cosas mucho peor Solo mira al frente, mira a tu alrededor Estás sano, estás vivo, hay cosas mucho peor Sigo en la mía, el amor cura y engaña Es como una baja, si no la sabes desarte daña Te arrepentirás, te arrepentirás